Así es, en efecto, nos hemos trasladado acá, muy cerca de la comunidad de Rivas, donde se está llevando a cabo la construcción de la planta potabilizadora de agua potable que lleva ya más de un 70%. Esta es la construcción del sistema de abastecimiento del acueducto de San Isidro del General y Daniel Flores, con el objetivo de resolver muchísimos problemas en el servicio de agua potable en el cantón. Veamos la siguiente información que hemos preparado sobre este tema. El proyecto de construcción del sistema de abastecimiento del acueducto de Pérez Celedón avanza y se espera que en julio de 2019 esté concluido, aunque en este rótulo que está en las afueras precisamente de la planta potabilizadora, que está muy cerca de Rivas, se indica que estaría en febrero del siguiente año, pero por algunos atrasos no se podrá concretar en esa fecha, sino hasta mediados del próximo año. Las obras incluyen tres etapas importantes y así va cada una de ellas. Sí, el proyecto consta de tres partes. La primera parte es la planta potabilizadora que empezó en marzo del año anterior. El puente que iba a iniciar en febrero del año anterior, pero por unos asuntos no imprevistos no pudimos iniciar. Y se dio retrasado el año pasado a causa de la tormenta tropical Nate. La otra parte, el otro componente es el de la toma y el desarenador y la tuviera de deducción que llega aquí a la planta, que está ahorita en construcción. Lo que pasa es que está ahorita detenido porque el caudal del río es muy grande, entonces puede ser un problema en la seguridad de los trabajadores, ¿verdad? No permite las condiciones apropiadas para hacer las obras temporales del cauce, con las cuales se hace la toma en el río. Entonces se va a esperar hasta iniciar en enero del próximo año, ya cuando el caudal haya bajado. Entonces esperamos terminar las tres obras en paralelo. Estamos aquí ya propiamente en la planta potabilizadora, donde ya muchísimos de los trabajos están prácticamente culminados. Acá es donde va a llegar el agua y todos los sedimentos se van a quedar acá para que salga totalmente limpia hasta sus hogares o lugares de trabajo. Acá se van a estar haciendo labores hasta noviembre aproximadamente de este 2018 y se retomarían el próximo año con el objetivo de enlazarse con las otras etapas también de estas obras que se están realizando por parte del Instituto Cosaricense de Acueductos y Alcantarillados. La planta potabilizadora lleva un 70% de avance y tendrá una inversión de 1.035 millones de colones. La planta tiene una capacidad para tratar 150 litros por segundo, los cuales vienen de la toma del desarenador hasta acá y va a abastecer a los tanques de Daniel Flores y los chiles, los cuales construyeron una etapa previa a esta. Esta inició, como les digo, el 30 de marzo del año pasado. Ahorita lleva un avance del 71% y consta de cuatro etapas básicamente. Consta de una primera parte que son las de la fluculación, luego pasa una etapa de sedimentación, posteriormente pasan los filtros y la última etapa es la cloración, cuando ya se envía el agua clorada a los tanques y está lista para ser consumida por los abonados. También se espera construir un puente que tendrá una inversión de 373 millones de colones, monto que podría aumentar por el rediseño. En el puente llevamos el 0% por las causas que les mencioné anteriormente, por la tormenta tropical NET, hicieron que variaran las condiciones del sitio donde se va a construir el puente, entonces ahorita estamos en una etapa de rediseño. Ya la Contraloría General nos aprobó la contratación de la empresa que hizo el diseño original, entonces ellos van a hacer un rediseño con base en los nuevos cambios que se presentaron en el sitio por el paso de la tormenta NET. Si nosotros hubiéramos hecho el puente tal y como estaba anteriormente diseñado, cuando el puente provisional que había ahí del paso vehicular colapsó, se hubiera llevado al puente de nosotros, entonces por dicha no se había construido en ese momento el puente para la tubería. Ahorita entonces se van a tomar todas esas previsiones, se va a estar coordinando con el MOP para construir el puente con base en los diseños que ellos tengan. La proyección del proyecto es para el 2035, y abastecer a unas 125 mil personas. Entonces ya con eso se pueden liberar las disponibilidades de agua potable para desarrollos más amplios, digamos, centros comerciales, oficinas, aeropuertos, entonces ya le puede dar más abastecimiento a la ciudad de Pérez Celedón y no frenar tanto el desarrollo comercial, que tanto ocupa el país en este momento. Por eso la AIA colabora estrechamente con la Asociación Pro Reactivación de Pérez Celedón, que es una asociación que tiene diferentes áreas que apoyan a la reactivación económica de Pérez Celedón, entonces nosotros constantemente estamos haciendo reuniones con ellos y les hacemos reportes de avances, y ellos nos acompañan también a las reuniones que hacemos en el Consejo Municipal, donde siempre se ha expuesto el avance del proyecto, las limitantes y los problemas que se han presentado durante la ejecución del proyecto. El proyecto lo ejecuta el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Como lo explicábamos en la información anterior, ya a julio del año 2019 se espera por parte de las autoridades correspondientes que todo este sistema esté completamente concluido y ya nuevamente no haya problemas para brindar nuevos servicios de agua potable en Pérez Celedón, un cantón que está creciendo muchísimo en temas residenciales, de vivienda, de proyectos urbanísticos, así que eso no sería un impedimento una vez de que ya entre a funcionar esta nueva planta y también todo este proyecto del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. ¡Gracias!